En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 15 de enero del 2018, tenemos el día de la tierra eléctrica, Ox Caban, el KIN 237. Activo con el fin de evolucionar, vinculando la sincronía, sello la matriz de la navegación con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder del nacimiento. Primero, vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio para elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Conectándonos con la madre tierra, la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La tierra, prestando atención a las señales, a las sincronicidades. La tierra, Caban, es el sello solar 17. La tierra, nos recuerda que no estamos sobre la tierra, somos expresiones de la madre tierra. La tierra, nos está soñando a la existencia. La tierra, nos recuerda prestar atención a las señales, a esas sincronicidades que se dan, las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. El pasado y el presente son construcciones mentales. Somos el momento. Cuando estamos en el momento presente, es más fácil que prestemos atención a las señales. A menudo por estar pensando en el pasado o en el futuro no las vemos. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. Mantenernos en canal central. También en sombra evitar sobre identificar las señales. Es mi quina antípoda. A menudo podemos sentir que todo es una señal, ¿verdad? Ciertas cosas que son como son, pero hay una línea fina manteniéndonos en el momento presente. Caminar descalzos en el pasto, abrazar un árbol, conectarnos con la naturaleza, especialmente si pasamos mucho tiempo en ciudades donde hay concreto. Esto realmente es cuando más nos ayuda a hacerlo. Estamos evolucionando. La tierra está evolucionando. Lo único que nos llevamos cuando terminemos esta experiencia física es el nivel de conciencia. Para los mayas, la vida física es una oportunidad que se nos da para alcanzar mayores niveles de conciencia. Por eso es tan preciada este tiempo. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero. El tiempo no lo recuperamos, el dinero sí. El tono 3, los tres puntos en numerología maya, es el tono eléctrico Ox. Vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el águila. Elevar la visión. Y lo hacemos a través de la energía de la tierra, cabal, conectándonos con la madre tierra, prestando atención a las señales. El tono 3 nos recuerda la Sagrada Trinidad, el triángulo. Vincular el par de opuestos, el par de opuestos con el tono 2 nos ayuda a identificar los obstáculos. Recordándonos que no es blanco ni negro, es gris el camino del medio. Brindar servicio. Especialmente en esta onda encantada del águila, el brindar servicio. Tenemos tono 3 que es servicio y el águila servicio. Para los mayas no hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Realmente nos interesa el beneficio personal, es todo. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Nos guía la energía del dragón Imish, el sello solar número 1. El dragón Imish es el nacimiento, es el inicio, es la confianza, la nutrición, el agradecimiento. Nos invita a confiar. Nada nos va a faltar. El universo siempre nos provee todo lo que nos beneficia más. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Entre más agradecemos, más bendiciones. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno eres. El dragón nos recuerda también el aprender a recibir. Se nos ha enseñado que es mejor dar que recibir y es hermoso, maravilloso. Pero para que el circuito se complete es importante aprender a recibir. A menudo nos puede costar cuando alguien nos da algo, ¿verdad? Nos brinda, nos sentimos incómodos. Somos merecedores. Tenemos que sentirnos merecedores y que recibir con gusto, ¿verdad? Abiertos con esa aceptación y más abundancia va a llegar. Confiar, nada nos va a faltar, no significa permanecer estático y esperar que las cosas lleguen por sí solos. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto sabiendo que nada nos va a faltar. El camino que estás siguiendo tiene corazón, estás haciendo realmente lo que amas, sino cuando comienza a hacerlo nuevamente, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Pregúntale a un billonario de 75 años, 80 años, si cambiaría varios de sus billones por más tiempo. Continuamos en la onda encantada del águila. Estamos en el pedaño número 3 de la onda encantada de 13. Y el águila nos invita, es el sello solar número 15, estos 13 días a elevar nuestra visión, a ver las posibilidades. Cuando, si estás pasando alguna situación densa, alguna crisis, procura cambiar tu forma de ver la situación y la situación cambia de forma. A menudo nos enfocamos 80% en el problema y 20% en la solución. Cuando lo cambiamos y nos enfocamos más en la solución que en el problema, fluimos más. Aprender a decir no, ensombra la tendencia del águila, nos cuesta decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos, es imposible, cada quien tiene un camino. Ser asertivos, cuando sientes que no es no decir no y no sentirnos como que defraudamos a alguien. El águila es el servicio, brindar servicio, una palabra de aliento, un apoyo a alguna persona que lo necesita, algún ser de la naturaleza, etc. Cuando hacemos, brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para el planeta. Si te interesa una lectura, conocer más acerca de tus dones, propósitos, desafíos, visita factormaya.com. Archivo PDF, información valiosísima, 50 páginas aproximadamente y un video con información que tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Nuevamente, si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inlaqesh. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Guau. Ayun ¡ bleu! Gracias.